El arte de Yoshi Shinkawa, Yoshi Shinkawa que también fue partícipe en el otro gran juego de Hideo Kojima que salieron en una saga de Son of the Ender, se llamaba, y que diseñó todos los mechas, mechas y personajes En este caso Yoshi Shinkawa también diseñó varias de las mechas de toda la saga de Metal Gear y los personajes Konami obviamente está detrás de la producción, ahora Hiroko Jenga produce sus propios juegos Bajo también el estandarte de Konami obviamente, siendo el único caballo de batalla de Konami hoy en día Ya se podía ver un poco del estilo cinematográfico de Hideo Kojima Ya se podía ver un poco del estilo cinematográfico de Hideo Kojima Es Snake, estoy en frente de la disposición de la disposición Excelente Snake, H hasn't slowed you down un poco ¿Cómo está esa escena de escena? Estoy muy bien y seco, pero es un poco difícil de mover. Comenzé. Es diseñado para evitar la hipothermia. Esto es Alaska, ya sabes. Toma fácil, estoy agradecido. Si fuera tu escena y tu escena, podría ser un pósico ahí. Un escena de frecuencia peptide. Todos los soldados de Genome en este ejercicio están usando. Entiendo. Estoy contento de escucharlo. Ya está probado, ¿verdad? Por cierto, ¿cómo está la operación de la escena de descanso? Los dos F-16 se retiraron de Galina y están dirigiendo tu camino. El radar de terrorista debería haber ya tomado. ¿D? Colonel. ¿Qué está haciendo aquí? No tengo una idea. Pero parece que Colonel, la inversión ha tenido su atención. Ahora es tu mejor oportunidad de descanso de descanso. Ahora es tu mejor oportunidad de descanso de descanso. Hay 18 horas aparte de descanso y tiempo que había llegado a ver. Quedan 18 horas antes... Antes de que nosotros los descanso de todo en la nación. Esta es Mei-Ling. Ella fue asignada a nosotros como nuestro especialista de datos y visual. Era Naomi Campbell. No, perdón. Naomi. Estos fueron el Campbell y nos ayudaron con todo el juego. Mei-Ling se va a encargar básicamente de guardar el progreso del juego. Está flirteando. Snake. Perro viejo. Una cosa que es increíble es que tanto audio haya sido puesto en dos CDs, obviamente. Obviamente está bien comprometido. Busca cualquier información que puedas de él sobre los terroristas. Si es vivo, eso es. Claro. No tengo lo. No tengo lo. No tengo lo que hacer. Es decir, Snake, estamos aquí para apoyarte. Así que llamas si necesitas información o consejo. También estoy en charge de tu data mission. Contactame si quieres recordar tu estatus. Mi frecuencia es 140.96. Es una frecuencia dedicada para salvar datos. No te olvidaré. Recuerda. Excepto tus binoculos, te llaman. Necesitamos armarte con cualquier arma que encuentro. Recuerdo. Primero, estoy en la investigación de la doctora Naomi. Y luego todas mis armas se retiran. Imagina que tú mismo colocas en esa posición. Bueno, si lo vuelves en una pieza, tal vez te dejaré hacer una investigación de la investigación de mi. Te llevaré a ti, doctora. Por favor, desculpe que te decepciona, pero conseguí lograr descargar las mineras. ¿Cómo hiciste eso? En mi espalda. Gracias a la corte que te daste, que supresó mi espalda. Cigaretas? ¿Cómo van a ayudarte? Nunca lo sabes. ¿Cómo mierda eso? O sea, fue como una mula. Se metió en los cigarrillos por el estómago. Bueno, obviamente los... con ellos. Las puertas están cerradas. Idiota. Hay un sentry en la izquierda y uno en la derecha. Están armados con 5 5-6ers y pineapples. ¿Qué es el ducto de aire cerca de la puerta? Debería también haber un ducto en el segundo piso. Sí, no lo puede ver de acá. Pero sí hay. Hay dos formas de entrar a lo que es el complejo. Uno es por arriba y otro es por abajo. La de abajo tiene un guardia que está durmiendo. Y la de arriba tiene... Cerca de la escalera tiene un guardia. Y en la parte de arriba tiene otro guardia también. Una forma de pasar por acá y que no nos vean. La cámara cuando yo me acerco a una de las, digamos, posiciones... Tengo un poquito de lag en los controles. Pero cuando yo me acerco a una de las posiciones vendría a ser... ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Huh? ¿Quién son las piernas de estas? ¿Una cámara de surveillance? ¿Para menos seguridad? Técnicamente no me podría ver. El único que me podría ver acá es la cámara. ¡Pues ya! ¡Pues ya! ¡Pues ya! ¡Pues ya! ¡Pues ya! ¡Pues ya! ¡Pues ya!